Damos la bienvenida a Etna, mentora de emprendimientos del CIDEPUC. Hola, muy buenos días. Hola Etna, ¿cómo estás? Bienvenida y muy buenos días. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al CIDEPUC, a la Católica por esta invitación. Juan Carlos, gracias por esta introducción. Bueno, más que una conferencia, yo quiero esta mañana invitarlos a una reflexión sobre lo que ha pasado en el mundo y que quizá nosotros en el día a día no hemos podido percibir o quizá no nos hemos detenido a analizar el alcance y el impacto que estos cambios de las últimas décadas tienen hoy en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, porque si bien sabemos que tenemos tecnologías, la inteligencia artificial, el machine learning, el blockchain, el afán de correr a implementar esto y estar en la tendencia nos quita un poco la capacidad de maniobra a la hora de reflexionar en cómo esto está transformando el mundo y cómo nuestras empresas deberían estar respondiendo a estos desafíos. Entonces, quisiera saber si ustedes ya pueden ver mi pantalla. ¿Estoy compartiendo? Ahorita están cargando la pantalla. Ya estamos con la pantalla, por favor, Etna. Gracias. Listo. Entonces, desafiando la cuarta revolución industrial. La reflexión a la que quiero invitarlos es la siguiente. Nuestra historia, la historia del mundo, es una historia de revoluciones. Y cuando lo miramos en el mapa de las revoluciones industriales, claramente está el mundo que no conocimos. Nosotros sabemos que existió una primera y una segunda revolución industrial. Y quizás si nos detenemos un momento en el tiempo a imaginarnos cómo fue la cara de la gente en su momento cuando llegó la máquina de vapor, cuando apareció el tren. Y ni siquiera podrían decir como nosotros que eso lo habían visto antes en una película porque el cine todavía no existía. Bueno, pues, el susto de la gente debió ser terrible. Y también su capacidad de asombrarse frente al cambio y la incertidumbre frente a lo que viene. Luego, tenemos el mundo que ya no conocemos, que es el mundo en el que nosotros crecimos. Es el mundo en el que una vez estuvimos, pero es el mundo que ya no está. Y es un mundo que desaparece básicamente por dos razones. La primera, por la llegada de la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Y la segunda, por la pandemia. Entonces, hace poco tenía una conferencia en Guadalajara y les decía, finalmente estamos en un mundo posapocalíptico donde tenemos la oportunidad de reconstruir la sociedad, de reconstruir las empresas, de reconstruir las instituciones después de que estos dos hitos históricos acabaron con ese mundo que nosotros conocíamos. Termina la tercera revolución industrial con un mensaje claro y es, el mundo ahora es digital, punto. Y el mundo es digital, le da muerte o sepulta para siempre, lo que hasta hace unos años conocíamos como sociedad de la información y le abre cabida a algo que es hoy la sociedad del conocimiento y la sociedad digital, donde cambian radicalmente las formas en que la gente se relaciona con la información, se relaciona con el conocimiento, se relaciona con el mundo y se relaciona con la misma gente. Y estos cambios los conocemos como el nuevo mundo. Y la pregunta es, ¿cómo operan nuestras empresas en el nuevo mundo y cómo nacen las empresas en el nuevo mundo? ¿Es un escenario de miedo? Por supuesto, es un escenario de incertidumbre, claro que sí, pero también es un escenario lleno de retos y de oportunidades. Y un poco para darle o para cerrar la idea de la que les exponía en el slide anterior, todo el tiempo tuvimos miedo, todo el tiempo estuvimos amenazados. Entonces, la ilustración que estamos viendo en pantalla es una ilustración de Luis, un ecuatoriano que ganó un concurso de ilustración sobre revolución industrial con el BID, y me parece que no lo pudo haber puesto mejor. Las herramientas nos van a robar nuestro trabajo, las máquinas nos van a robar nuestro trabajo, y hoy sentimos que los robots nos pueden robar nuestro trabajo como personas. Las empresas nos preguntamos hoy, ¿las startups nos robarán nuestros mercados? ¿Los emprendedores nos robarán nuestros mercados? Depende. Depende de la capacidad que tengamos nosotros de transformarnos y alinearnos a las dinámicas de ese nuevo mundo que expuse anteriormente. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en este nuevo mundo? Al margen de todos los desarrollos tecnológicos y de todas las oportunidades de automatización que tenemos en el mercado, la realidad es que el mundo de hoy funciona totalmente diferente. Hablamos de una nueva estructura demográfica y familiar, donde las familias nacen diversas, se hacen diversas, ¿cierto? Se forman diversas. Hablamos de una edad, los adultos mayores cada vez más desamparados en países como los nuestros. Nosotros hablamos de la presencia de las mascotas, por ejemplo, en las familias, como un miembro más de ellas. La salud tecnológica es que hoy por hoy ya no concibimos el mundo de la salud, sino está apalancado, impulsado por la tecnología, ¿cierto? La misma investigación es impulsada hoy por la tecnología. Tenemos otras tendencias que están moviendo el mundo, como por ejemplo, los consumidores ecológicos. La educación personalizada, vitalicia y universal, de la que nosotros más que nadie hemos sido testigos, y no en vano estamos hoy aquí conectados. Ustedes allá en Lima, yo estoy acá. Y estamos haciendo una mediación con herramientas tecnológicas, y de eso se trata esto, el mundo hoy en día. El mundo como un gran centro comercial, ¿quién de nosotros no ha realizado una compra por internet? ¿Quién de nosotros no ha sentido la facilidad de comprar en línea? La mercadotecnia personalizada es algo que estamos viviendo hoy. No en vano, nosotros estamos recibiendo constantemente mensajes en el teléfono, como si nos conocieran mejor que nosotros mismos, llevándonos a un mundo que nosotros mismos hemos creado en las redes, en la internet, y al que las empresas han sabido llegar a través de herramientas como las que nos mencionaba Ítalo en la exposición anterior. La virtualidad cotidiana, quizá nosotros no la sentíamos tanto antes de la pandemia, pero ¿quién no pidió un domicilio a través de una aplicación durante el confinamiento? Eso se llama virtualidad cotidiana. Cuando tú pasas tu tarjeta de crédito, eso se llama virtualidad, a través de un e-commerce, eso se llama virtualidad cotidiana. Cuando tú estás hablando con alguien a través de WhatsApp, eso se llama virtualidad cotidiana. Y hay algo que me encanta y es la gestión de bienes y la gobernanza global. Entonces, resulta que cuando hablamos de este nuevo mundo y cuando hablamos de transformación digital, fíjense que no solamente estamos hablando de estas tendencias tecnológicas que a veces asustan, a veces ilusionan, a veces nos generan incertidumbre, ¿cierto? Sino que estamos hablando de toda la transformación de las formas de relacionamiento con el mundo. Y aquí estamos hablando solo de nosotros, lo que ya vivimos hoy. Entonces, cuando ustedes entran a estudiar estas megatendencias, que de hecho son propuestas por el TEC de Monterrey en una de sus investigaciones, titulada las megatendencias sociales actuales y su impacto en la identificación de nuevas estrategias de negocio, cuando las estudiamos decimos, wow, pero si estos somos nosotros, ¿qué viene con las nuevas generaciones? ¿Sí? Entonces, ¿para dónde deberíamos dirigir nuestras empresas o en dónde deberían nacer nuestros emprendimientos? Por el otro lado, o más bien por detrás de todo esto que acabamos de comprender del nuevo mundo, pues, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo que son los sistemas ópticos, las computadoras de alto rendimiento, la inteligencia artificial de la que nos hablaban en la exposición anterior, todo lo que tiene que ver con materiales inteligentes, todas las nanotecnologías, todo lo que son órganos artificiales, bueno, las megatendencias tecnológicas, estoy segura de que ustedes las conocen mejor que yo, y bueno, es lo que está moviendo el nuevo mundo. Ahora, pues, que si tenemos retos como empresarios y como emprendedores, pues, por supuesto, o sea, venimos de un mundo que ya se nos olvidó, ¿cierto? Un mundo en el que nacimos, en el que crecimos, en el que muchos estudiamos, en el que muchos emprendimos, pero que ya no existe, claro que hay un reto. Aumento de ingresos, disminución de costos operacionales, mejora de la productividad, y muchas veces no lo dejan hasta ahí, pero es que aquí hay que mejorar, hay que pensar mucho en mejorar el clima laboral, y hay que pensar en algo que quizá antes no era tan importante para las empresas, ¿cierto? Como la respuesta real a las responsabilidades con el nuevo mundo. ¿Y todo esto en qué? En una base de tecnología y de tecnologías digitales. Y voy a hacer un paréntesis aquí para profundizar un poquito en esto de la respuesta real a las responsabilidades con el nuevo mundo. Si yo era una empresa que producía papel, ¿cierto? Y decía, bueno, como parte de mis programas de responsabilidad social y ambiental, siembro árboles, bien, ¿cierto? Pero si hoy soy una empresa que opera digital y entiende todas las consecuencias que esto tiene para el medio ambiente, seguramente ya no va a bastar con sembrar árboles. Pero para ir un poquito más allá, esto termina convirtiéndose como en un círculo vicioso donde necesito aumentar mis ingresos, ¿cierto? En una economía digital donde hay analfabetismo digital y donde hay brecha digital. Porque nuestros países en Latinoamérica tienen brecha digital. Y estamos emprendiendo y operando negocios en escenarios digitales. Entonces, ojo con eso. Las empresas hoy tenemos también la responsabilidad de dar respuestas reales a esas responsabilidades con el nuevo mundo. Y una de esas responsabilidades es ayudar a cerrar la brecha digital en nuestros países. ¿Para qué? Para que nuestro reto sea realmente alcanzable. Entonces, ¿cómo se llama lo que tenemos que hacer hoy en día para operar en ese nuevo mundo? ¿Qué es la transformación digital? Y aquí vamos a invitar a una segunda reflexión o a una subreflexión dentro de la primera y es qué es realmente la transformación digital, ¿cierto? ¿Basta con implementar un CRM? ¿Basta con tener facturación en la nube? ¿Basta con tener sistemas de nómina en la nube que rinden cuenta directa a los organismos de control? ¿Eso es realmente transformación digital? No, la transformación digital realmente a lo que hace referencia es a la capacidad que tenga una organización de repensar su modelo de negocio en el marco, pues, de un nuevo mundo. Un nuevo mundo, nuevas necesidades, nuevas exigencias, nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos problemas. Y ahí, en esa capacidad de mover el modelo de negocio, es donde conocemos a las empresas que se transforman digitalmente. Y seguramente ustedes ya han estudiado muchos casos de transformación digital. Vimos, por ejemplo, del New York Times, cómo pasó de la prensa impresa a el diario digital. Y hoy maneja modelos híbridos, ¿cierto? Porque moviendo el modelo de negocio se dio cuenta que en el mercado tenía público para todo y mantuvo las dos formas de comunicarse. Y luego involucra todo lo que son los contenidos a través de redes sociales y finalmente termina siendo un modelo de papel que hace toda una transformación y hoy es un híbrido superpoderoso y potente y con la misma credibilidad de siempre en el mercado de las comunicaciones. Y, bueno, entonces tenemos un reto enorme. ¿Y qué es lo que necesitamos las empresas y los emprendimientos para asumir ese reto? Mira, necesitamos ser muy inteligentes, ¿cierto? Necesitamos pensar mucho estos modelos de negocio con los que estamos operando, pero a mi juicio creo que si ya estamos en el mercado o, bueno, incluso si estamos naciendo, una de las principales capacidades en las que se debe enfocar la empresa es en la capacidad de absorción. La capacidad de absorción, para quienes de pronto no saben a qué hago referencia, es esa capacidad que tienen las organizaciones de recoger toda la información del mundo, del contexto, de afuera, procesarla e incorporarla a la organización. Y luego viene toda la parte de inteligencia y de análisis. Tenemos que hacer mucho foco también en innovación y tenemos que fortalecer todo lo que es cultura organizacional y estrategia. Entonces, acá hay un tema de que el reto que parecía, pues bueno, no era que pareciera tan sencillo, ¿cierto? Pero que se veía como tan fácil ahí, bueno, aumentar los ingresos, disminución de costos, la productividad tiene por detrás unos componentes, unos componentes que son el verdadero reto de las organizaciones. Nada más el incrementar la capacidad de absorción, ¿cierto? Que si lo podemos hacer apalancados en tecnología, por supuesto. Hace poquito nos hablaban de datos y nos decían, oiga, deje que los datos hagan la predicción, ¿cierto? Y confíe en los datos. Al final, valide con el experto. Pero ahí quiero llamar la atención sobre algo que decía Ítalo. Al final, valide con el experto. Es decir, volvió al humano. De alguna manera, sí necesitamos hacer las llaves inteligentes entre la tecnología y las máquinas. Y entonces, ¿cómo la desafiamos? ¿Cómo desafiamos la cuarta revolución industrial, queridos empresarios, queridos emprendedores? Después de haber visto todo esto, hay una ruta que es imprescindible, ¿cierto? Y es comprender que la era digital es realmente la era de los humanos y es la era de la humanidad. Los robots, las máquinas, no se van a incorporar solitas. Al menos no en esta primera etapa de la hoja de ruta de la transformación digital. Entonces, vuelve y juega. La era digital es la era de los humanos y es la era de la humanidad. Y necesitamos la gente en el corporativo. Necesitamos la gente en la empresa. Pero la pregunta es aquí. ¿Necesitamos qué gente? ¿Qué perfiles? ¿Cómo movilizo los equipos que ya tengo? ¿Cómo conformo equipos para la transformación digital? Y acá entra algo de lo que poco se ha hablado en el corporativo y es de la competencia digital. Siempre hemos sabido que el conocimiento, ¿cierto? Es la base del desarrollo empresarial, la técnica. La década pasada nos hicieron mucho énfasis en las habilidades blandas, en todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, negociación, todo lo que tiene que ver con toma de decisiones. Y claro que sí, ya tenemos conocimiento y habilidades blandas. Lo sabemos, lo estamos trabajando en nuestras empresas, pero nos hemos detenido a pensar que para una economía digital, que para una transformación digital y para una cuarta revolución industrial, que no es otra cosa que entender el mensaje de que el mundo es digital, lo que necesitamos realmente son competencias digitales. Bueno, ¿y cuáles son las competencias digitales? El marco común europeo propone cinco competencias digitales para la ciudadanía y después, en un estudio posterior, hizo una adaptación de las competencias digitales para la educación. Y finalmente, cuando uno entra a estudiar a fondo la propuesta del marco común europeo, uno dice, bueno, pero es que esto es lo que necesitamos también en las organizaciones. Necesitamos gente capaz de resolver de forma creativa los problemas, capaz de comunicar y capaz de trabajar de forma colaborativa. Y todo esto no es en el face to face, no es en el tú a tú del corporativo, todo esto es en una base de un mundo digital mediado por la tecnología, trabajar en la nube, por ejemplo. ¿Sí? Necesitamos entender la competencia digital de seguridad que no es solamente o no hace referencia solamente a la seguridad de la información y los datos, que es donde muchas veces nos quedamos. Es entender que la competencia de seguridad abarca incluso la salud mental y la salud emocional de las personas que se relacionan a través de la tecnología y que abarca incluso la seguridad medioambiental y la responsabilidad que tenemos con el ambiente debido al uso que le damos a todas las herramientas tecnológicas. Hay una competencia que quizá para mí es de las más importantes y es la capacidad de generar conocimiento, ¿cierto? Y de crear contenido digital. Las empresas que no desarrollan esta competencia en sus equipos, finalmente, pues, poco o nada están haciendo dentro de lo que nosotros antes llamábamos, pues, como la sistematización de las experiencias, la comunicación interna, la memoria de la organización, la herencia de conocimiento, entonces, hoy, finalmente, todos estos procesos o a todo esto se le suma o se hacen o se median con tecnología y necesitamos que las empresas, los equipos empiecen a generar conocimiento y a crear contenido. Y, por último, pues, tenemos una competencia que a veces la reducimos solamente a saber, buscar, ubicar, localizar información, pero que va mucho más allá de eso y es la competencia de la gestión de los datos y la información. Y es que eso que Editalo nos decía en la conferencia anterior, oiga, la máquina nos va a arrojar la data, deje que la máquina elija las variables, deje que la máquina anticipe las predicciones, pero usted coja esos datos, señor experto, y conviértalos en la estrategia. Y para eso, la gestión de los datos y la información exige unas altas competencias de análisis que necesitamos empezar a desarrollar en nuestros equipos. Entonces, aquí, ya para recapitular y darles espacio a ustedes para las preguntas, quiero decirles que finalmente hay que frenarle sin parar, ¿cierto? Al afán de entrar en la tendencia de la máquina sin entender cómo es que todo esto está transformando el mundo en el que opera nuestra organización, en el que nace nuestro emprendimiento, en cómo esto realmente va a afectar nuestro modelo de negocio, en para dónde vamos con todo esto y a dónde queremos llegar con la transformación digital. La transformación digital, reitero, no es otra cosa que saber alinear nuestro modelo de negocio a las dinámicas del nuevo mundo y, por supuesto, entrar ya en una base de operación digital o tecnológica. No tenemos que ser, pues, todos startups, no tenemos por qué ser todos empresas propias de la economía digital, pero sí tenemos que alinearnos a esto que nos propone la cuarta revolución industrial y la única manera de hacerlo es, por ahora, a través de la gente. No sé si en cinco años estemos diciendo lo hacemos hoy a través de las máquinas, pero hoy, aquí, ahora, en este momento, es a través de las competencias digitales en nuestros equipos. Una ruta rápida para la transformación digital en nuestras empresas o para nacer digitalmente, si somos emprendedores, claramente es observar, esto tiene mucho que ver con la capacidad de absorción, medir mucho con data, ¿cierto? Que es súper importante para tomar las decisiones hoy en día, analizar todo esto, ¿cierto? Entrenar a nuestros equipos y, finalmente, transformar. Y la ruta de transformación, es como la de la empresa, del equipo propiamente dicha, es lo mismo. Observa a tu gente, mide sus competencias digitales, analiza los resultados, reubica si es necesario, entrénalos, desarrolla la competencia digital y empieza a transformar, ¿sí? Porque te gastas un platal implementando sistemas de inteligencia artificial y si no tienes la gente para trabajar con eso, pues gravísimo, ¿cierto? Entonces, bueno, queridos empresarios, emprendedores peruanos, colegas, esto era lo que quería compartir con ustedes esta mañana y, pues, podemos abrir los micrófonos o dejar las preguntas. Gracias. Entrenar, muchísimas gracias por la exposición. Estuve escuchando muy atento y la importancia de estas competencias digitales. Antes de pasar a la ronda de preguntas que tenemos varias, quisiera hacerte una en particular. O sea, tú comentaste hace un rato que habían cinco competencias digitales básicas, ¿no? Resolución de problemas, comunicación, seguridad, generación de conocimientos y gestión de datos. Pero no todos los profesionales el día de hoy tienen todas esas competencias. ¿Cuál consideras desde tu experiencia que indispensablemente deban tener de estas cinco que comentaste? Es una pregunta compleja, pero apelo a tu experiencia, por favor. Yo creería que la generación de contenido, la generación de conocimiento y de contenido. Porque fíjate que generar conocimiento requiere que tú sepas buscar información, datos, analizar. Requiere que tú sepas resolver problemas. Requiere que manejes los elementos mínimos de la seguridad. Creo que generar contenido engloba todo. Para mí es una de las más importantes. Y la segunda más importante, resolución de problemas. Resolución de problemas. Generación de conocimiento y resolución de problemas. Ok. Te traslado una pregunta porque tenemos varias, te cuento. Un tema que nos va a generar debate, ¿no? Carlos Eduardo Guillén nos hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo construir un plan nacional que permita políticas digitales, pero con orden normativo, teniendo en cuenta que ya viene una siguiente generación que son las industrias 5.0? Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo construir un plan nacional que trabajan en el desarrollo de la competencia digital desde que estamos niños? Ese sería la respuesta, Carlos. O sea, ahorita necesitamos una acción urgente de la gente, una acción button-up, como se construyeron en su momento las ciudades creativas. Liverpool, por ejemplo, que todo esto fue impulsado por artistas y obligó a los gobiernos a desarrollar políticas para el arte y la cultura. Necesitaríamos pensar en ese tipo de acciones desde las universidades y desde los colegios para impulsar políticas públicas en el desarrollo de competencias digitales. Otro actor fundamental para presionar a los planes nacionales son las universidades. Yo hace poco decía en Guadalajara que la educación estaba herida, cambió con todo este nuevo mundo. También el modelo de trabajo, el laburo ya no funciona como antes. Las competencias que exige el mercado laboral son otras y las universidades todavía responden con lo mismo. Entonces, fíjate que las universidades nos deben una reflexión en torno a competencia digital. Y bueno, ahora yo entiendo que el reto es complejo para la academia, pero ese también podría ser un buen primer paso para construir ese plan nacional. Creo que la ruta es por política pública en desarrollo de competencia digital y en cierre de brechas, ¿no? O sea, después vendrán ahí todos los problemas de conectividad, de acceso a la información. Y en últimas nos llevarán a la brecha que hemos tenido siempre, que es la cognitiva. Lo que tocas es importante, ¿no? Dices, hay brechas. Justo Crister Gutiérrez nos hace una reflexión sobre el tema y nos dice, es importante educar a los escolares en esta competencia digital. Ok, porque el día de hoy que vemos en la mayoría de ejecutivos, de profesionales que no tienen las competencias digitales, pero la generación que está llegando, la que ha nacido más o menos, calculo, en el 2007, 2005, que ya están por los 14 y 6 años, que son nativos digitales, ¿es el momento para en ellos cultivar estas competencias digitales o tiene que ser antes, Edna? Yo quiero acá, para responder tu pregunta, con un dato súper curioso, y es que los niños y los jóvenes son los que más brecha digital tienen. Entonces, porque lo que hay realmente detrás de las competencias digitales es pensamiento crítico, es pensamiento creativo, ¿cierto? Es autocuidado, por ejemplo, en términos de seguridad, los chicos son sumamente descuidados con el manejo de sus perfiles en redes sociales, son sumamente descuidados con el tipo de contenido que comparten. Entonces, eso se llama brecha, ¿en cuál competencia? En la de seguridad, ¿sí? Y nosotros, y les decía también, nosotros generalmente pensamos que esto se refiere solamente a seguridad de los datos y de la información, pero es que hoy en día necesitamos cuidar la privacidad, necesitamos cuidar la seguridad, necesitamos cuidar la salud mental y la salud emocional en países como los nuestros aún más. Entonces, sí es en la primera infancia, sí es en el colegio, pero sí es desde que estamos niños que hay que empezar a trabajar en el desarrollo de la competencia digital y empezar a generar esta conciencia de que la competencia digital no es el uso de la tecnología, porque sí, porque finalmente tú y yo desarrollamos en cualquier momento, ojo, la habilidad que es diferente, la habilidad para utilizar cualquier programa informático o cualquier dispositivo, ¿sí? Pero la competencia, que es la suma de tu habilidad, la suma de tu conocimiento, de tu conciencia para aprovechar esas tecnologías, eso sí no lo tenemos desarrollado. Ok, y esto se ve mucho cuando el emprendedor sale, ¿no? O el intreemprendedor, que cree que hacer un app le va a solucionar el problema al mercado. Y muchas veces ves invirtiendo grandes cantidades de dinero, de repente prestar a sus padres, tíos, amigos, a un inversionista ángel, lanzan la tecnología al mercado y la tecnología no funciona solo. Y es una realidad latente. Claro, porque además confundimos, o ha pasado mucho que confundimos marketing digital, por ejemplo, con emprendimiento, ¿sí? Y algo que yo le digo a los emprendedores es siempre, si fueran lo mismo se llamarían igual, pero es que marketing digital es marketing digital y emprendimiento es emprendimiento y ya, o sea, empecemos por ahí, ¿sí? Pero es, y todo hace parte de esto mismo que decíamos, la competencia, la competencia en la base es pensamiento crítico, es pensamiento reflexivo, es saber leer, saber entender, y cuando digo leer no solamente es la parte académica, sino saber leer el entorno, saber leer la competencia, ¿cierto? Y saberme leer yo como emprendedor. Ok, Etna, muchas gracias. Te voy a trasladar ahora una pregunta a Steve. Steve me nos pregunta lo siguiente, ¿no? Ahora Rey nos dice, ahora que lo tenías, yo juego un 5. Yo juego un 5 que tenía acá la pregunta de Steve. Te voy trasladando otra pregunta, mientras que vamos ubicándole Steve, que se me ha movido un poco acá el proyecto. ¿Cómo motivo, no es una pregunta de Berta Ulloa, ¿cómo puedo motivar a un estudiante, a un profesional Etna, que vaya hacia allá? O sea, ya estamos hablando de temas bien blandos, lo sé. Sí. Ok, pero estás tocando un tema que nos va a golpear generaciones. ¿Cómo le digo al estudiante, hay esta brecha, ojo, esto te va a impactar en tu carrera profesional o en tu futuro profesional? ¿Qué es lo que le debo trasladar, cuéntame? ¿Qué le sugieres a todos los que nos escuchan, no? Yo lo que sugiero es básicamente revisar para dónde va el mundo y alinear los proyectos de vida, ¿sí? Es decir, hoy por hoy ningún joven puede plantear un proyecto de vida sin entender qué es lo que está pasando en el mundo y para dónde vamos, ¿sí? De pronto nosotros en nuestra época podríamos darnos ese lujo, ellos no. Ellos necesitan alinear su proyecto de vida a lo que está pasando en el mundo porque los cambios son cada día más rápidos. Entonces, si hoy yo desarrollo mi proyecto de vida pensando en que voy a hacer, no sé, carcasas artesanales para este tipo de teléfonos que utilizamos y soy muy bueno en el arte y ese va a ser mi proyecto de vida, pero resulta que estos teléfonos desaparecieron en tres semanas. ¿Qué le pasó a este chico? Pues no entendió para dónde va el mundo y se le descuadró total su proyecto de vida. Oye, esto es un ejemplo súper tonto, pero es más o menos lo que quiero decirles. Es la forma de motivar a la gente para desarrollar las competencias digitales es mostrarles que el mundo cambió hace mucho tiempo y que los cambios cada vez son más veloces. Entonces, alguien planteaba una pregunta, vamos para la quinta revolución industrial. Miren, sin ir muy lejos, hay teóricos que dicen que ya estamos entrando a la quinta. Hay otros que dicen, estamos cabalgando muy rápido sobre la primera mitad de la cuarta. Hay otros que dicen, no, ¿cuál primera mitad de la cuarta? Ya estamos entrando a la quinta. Entonces, es eso. La forma de motivar a la gente es diciéndoles para dónde vamos y si no lo haces, chao. Las empresas que no se adaptan se mueren, las personas que no también. Y ya, de ahí para allá es decisión de la persona. Genial lo que me respondes, ¿no? Y los tiempos cambian muy rápido en esta era de digitalización, ¿no? Lo que te plantean hace tres meses, el día de hoy cambia totalmente el plan de negocio, el business case, como hace un rato nos comentaba uno de los expositores, ¿no? Ahora, justo ahora sí tengo la pregunta de Steve. Lo que pasa es que hacía un comentario, decía, primero, agradece tu participación. Te dice, Edna, gracias por tu respuesta, eres lo máximo. Y te pregunta algo, ¿no? Te dice, ¿qué recomiendas estudiar para aprender a encontrar e interpretar la data? O sea, ¿cuáles son las carreras que se vienen? ¿A qué debería estudiar una persona que quiere, entiende que tiene que tener competencias digitales? Dice, ¿qué estudio entonces para el futuro? Es una pregunta de Steve Zairosa. Esa pregunta, Steve, me encanta porque claramente, pues, hay que estudiar data science, analítica, ¿cierto? Si lo quieres hacer desde el punto de vista técnico, tecnológico, digital, ¿cierto? Pero si tú quieres ir un poco más allá, yo lo que te diría es, hay que leer, hay que leer mucho, hay que leer noticias, hay que leer tendencias, hay que leer prospectiva. Y aquí, queridos emprendedores y empresarios, hay que leer ciencia ficción. Hay que leer ciencia ficción porque absolutamente nada de lo que está pasando ahorita no se había dicho ya en los libros de Isaac Asimov o en los libros de Ray Blatwood, en los libros de Ursula Kale Whiskin. Y es que si nos devolvemos hoy a tomar estos escritos de ellos que tienen años, ¿cierto? Ya habían hablado de relojes inteligentes, ya habían hablado de robots trabajando en las compañías, ¿cierto? Como lo estamos viendo hoy, ya habían hablado de datos que iban a predecir el futuro del mundo. Entonces, hay que leer, hay que leer mucho, no solamente hay que ir a la universidad a tener, pues, el título profesional o la certificación. Steve, hay que certificarse, creo, ¿cierto? Las certificaciones hoy por hoy son muy importantes. Hay certificaciones en data, en analítica, hay certificaciones en programación, si te quieres ir por el lado técnico. Pero definitivamente yo creo que no hay absolutamente nada como leer. Comentas algo muy interesante, ¿no? Muchos autores de ciencia ficción que has comentado, mi hermano es fanático de ciencia ficción, ha leído varios de los libros que tú has hecho. Yo más, soy madre de libros de negocios. Ellos ya visualizaban el futuro, ¿no? Un futuro que nosotros no lo podemos imaginar el día de hoy. Ahora, ¿cómo crees, Edna, que estas competencias digitales nos van a cambiar en los próximos cinco años? Ni siquiera me voy a los diez a los quince. ¿Te acuerdas la experiencia que tienes? Te escuché muy atentamente en tu exposición. ¿Cómo crees que nos va a cambiar en estos próximos cinco años, en este cortísimo plazo? Mira, en este cortísimo plazo viene un escenario de alto riesgo para las naciones, y es que el no desarrollar las competencias digitales va a abrir las brechas, ¿cierto? Y cuando se abren las brechas, cae la economía. Es así de sencillo, ¿sí? El mercado laboral, ¿cierto? Va a requerir gente cada vez más competente en sus organizaciones. Y si no tenemos la competencia, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, pues ya sabemos lo que pasa. Entonces, dice la CEPAL en su informe que publicó este año, en febrero, que el escenario de riesgo mayor para las naciones, hablando de transformación digital, es que se amplíen las brechas, crezca la desigualdad y suban los niveles de pobreza en nuestros países. Ese informe se los recomiendo muchísimo. Es un informe especial del panorama del trabajo publicado por la CEPAL en febrero y tiene un capítulo de COVID-19 donde nos dice, si bien hay muchas oportunidades, muchas oportunidades en todo lo que es la transformación digital, tenemos ese riesgo. Empobrecimiento, ampliación de las brechas en nuestros países y crecimiento de las tasas de desempleo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y está pasando delante de nuestros ojos. Porque no estamos hablando 10, 15, 20 años. No estamos hablando solamente de 5, 20 años. Ajá, sí, 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 les recomiendo mucho eso. Se trajo una pregunta de Ana Cristina Mena, ¿no? Ana Cristina nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo generar redes de formación que coadyuven a esa capacidad de absorción? Que se potencie desde los colegios y universidades y evitar solo la creación de herramientas digitales. O sea, que sea una transformación transversal y no solamente sea una transformación desde herramientas. Ana Cristina, gracias por esa pregunta. Mira, yo creo que los emprendedores tenemos el poder. Esa es una oportunidad de negocio. Ahí puedes empezar a pivotear perfectamente un modelo. O sea, si vamos a esperar a que el gobierno tenga la política pública, se nos va a pasar el tiempo. Si vamos a esperar a que los colegios puedan hacer todos sus planes de estudio, mover mallas curriculares, incorporar esto, eso también va a tomar muchísimo tiempo. Pero si nosotros como emprendedores y como empresarios, los que estén en el sector de la educación, los que estén en el sector de la información, de las editoriales y todo esto, empezamos a trabajar en estos temas, pues seguramente vamos a poder impulsar esos cambios. Entonces, ¿cómo generar esas redes? Mira, una red no es otra cosa que una conexión. Sabemos que los emprendimientos que tienen éxito o mayor éxito en el mercado son los que logran conectar, ¿cierto? Y si tú logras conectar para desarrollar esas capacidades digitales y esa capacidad de absorción, pues ahí tienes una idea de negocio para empezar a modelar y pilotear. Ok, porque uno de los grandes, ya hay una empresa que está generando que es Laboratoria, ¿no? Laboratoria entendió estas brechas. Y Laboratoria crea una escuela empoderando a una mujer para que la mujer aprenda tecnología y las está colocando de manera muy exitosa en el mercado. No creo que Laboratoria nos leyó antes, mucho antes. Entendió usted el dolor del mercado y lo está haciendo, pero no se ve en el mercado más Laboratoria. ¿Ok? No hay emprendedores que se estén yendo hacia la formación de estos profesionales, hombres o mujeres, que puedan cerrar estas brechas. Y lo que acá es decir es bastante preocupante, ¿no? Ya tenemos ahorita una brecha social, una brecha tecnológica. La brecha se sigue incrementando y nosotros somos espectadores que no estamos generando contenido para solucionarlo, ¿no? Por eso quería traer a colación lo que comentas ahorita y también comentarte un poco de Laboratoria, ¿no? Cómo desde su frente están generando este cambio. Te cuento un poco que acá en PUC, en CID, en Centrum, ya están muy orientados, te cuento, en todo lo que son la innovación social y ambiental. O sea, se está buscando que existe un equilibrio entre la parte económica, entre la parte social y ambiental, que se impulse emprendimientos sociales y ambientales, para que nosotros mismos, los que estamos creando empresas, comencemos a cortar estas brechas. Interesante lo que estás comentando y lo veo en las preguntas. Ahora te he traído una pregunta. Déjame un cinco, por favor. Bueno, mientras encuentras la pregunta, Juan Carlos, quiero hacer una fe de ratas y corregir un dato que les di. Sí, el informe es de la Organización Internacional del Trabajo. Ok. Y se llama Perspectivas Sociales y del Empleo Tendencias 2022 y fue publicado este año y tiene el capítulo COVID. Perfecto, muchas gracias. Ya como queda grabado la pregunta. No tenía ninguna duda, pero fue... Vale, estamos en vivo. La pregunta la tengo acá, es... Ranjauni nos hace la siguiente pregunta. Excelente ponencia, Etna, primero te comento. Mi pregunta es, en un mundo tan globalizado, ¿cómo uno puede retener su originalidad? Teniendo en cuenta que estamos hiperconectados, copiando y cambiando todo. Eso es cierto. Estamos copiando todo y cambiando. Copiar no es tan... Ya no es tan satanizado como lo eran en otras épocas. En el mundo de la innovación es hasta válido de alguna manera, ¿cierto? La reinvención. Pero el mantener la originalidad y la autenticidad sí es algo que solamente se logra, y te lo voy a decir como se lo digo a mis emprendedores, manteniendo tu muchosidad. Tu muchosidad. Tu muchosidad, para los que han leído o han tenido la oportunidad de leer a Alicia en el País de las Maravillas, es la esencia de la niña que un día inocente cayó por un túnel y llegó a un mundo que no conocía y en el que ella seguía siendo ella a pesar de encontrarse con todos estos elementos de la lógica matemática que nos propone Alicia en el País de las Maravillas. Y esa muchosidad es la suma de tu experiencia que es única, que es propia, porque es que lo que tú has vivido con relación al mundo no lo ha vivido ninguno de nosotros acá. Lo que ustedes están viviendo en este momento, así todos estén escuchando la misma conferencia, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, es esa esencia tuya, esa experiencia tuya, tus habilidades, ¿cierto? Y tus competencias. Ojo con la diferencia entre habilidad y competencia. No es lo mismo saber hacer nudos que saber cuándo utilizar un nudo, ¿cierto? Yo puedo tener la habilidad de hacer muchos nudos, ¿cierto? Pero si voy en un barco velero y no sé cuál es el que tengo que utilizar, pues no tengo la competencia. ¿Listo? Experiencia, conocimiento, habilidad, competencia y tu muchosidad. Esa es la manera, es como la fórmula, tú echas todo en la licuadora y ahí mantienes la originalidad. Qué importante, esa muchosidad lo voy a investigar. Claro que me encantan estas conversaciones que uno nunca deja aprender. Tim Burton en la película lo dejó muy bien retratado en una de las escenas en las que, si no estoy mal, en la primera parte de la película es Alicia la que pierde la muchosidad y el sombrerero le reclama. Y en la segunda parte, que para los que de pronto no lo saben, esto hace parte de un libro de Lewis Carroll, que es lo que vio Alicia a través del espejo. Y es Alicia la que le dice al sombrerero que perdió la muchosidad. Ese libro es fascinante. Mira, las lecciones de emprendimiento que tiene Alicia en el País de las Maravillas, ustedes no se las pueden perder, les recomiendo mucho que lo lean porque es un libro que ayuda mucho a los emprendedores. Terminando el día de hoy, que es una jornada larga, me voy a ir corriendo la librería a comprarme el libro y leerlo con mi hija. Mi hija es una lectora de David Williams. Le va a gustar esos temas de Alicia para mí. Y por lo que comentas, hay bastantes temas de aprendizaje. Como uno en otros rubros se encuentra temas importantes, ¿no es verdad? Ajá. Gracias. Edna, te paso una última pregunta. Sé que te hemos, te he bombardeado de preguntas, pero así es el público. Aira, Aira Proyecto, nos comenta lo siguiente. Primero nos saluda. Buenos días, nos dice. ¿Cómo puedo aplicar estas competencias digitales a una empresa de diseño interiores y arquitectura? ¿Es posible trasladarlo, Edna, de acuerdo a tu experiencia? Sí, claro. O sea, finalmente, mira, de hecho, creo que el marco común europeo no se equivoca cuando primero plantea un marco para el desarrollo de competencias para la ciudadanía, luego para la docencia, y seguramente vendrán las de otros sectores. Mira, el tema acá es las competencias las desarrollas en tu equipo, ¿cierto? Si logras desarrollar competencias digitales en tu equipo, seguramente vas a poder, pues, aplicar los muchos frentes en tu empresa. Es decir, desde mover los modelos de negocio y proponer otras cosas totalmente diferentes que quizá en el mercado de diseño de los interiores, de diseño de interiores, no se estén proponiendo hoy en día. Desde el diseño del producto, del servicio también, la creatividad, todo lo que tiene que ver con incorporar cosas que normalmente otros no incorporan en un servicio o en un producto arquitectónico, pues, todo esto es producto de que tu equipo tenga bien desarrollada la competencia digital. Edna, muchísimas gracias. ¿Alguna sugerencia, por favor, a todos los que nos han escuchado en tan brillante clase magistral que nos ha dado tan brillante interpretación? Que nos has abierto los ojos a todos y nos has puesto una campana alerta, ¿no? Si no cerramos el tema de las competencias digitales, la brecha va a ser muy dolorosa para nosotros, para todo el país, para el mundo. Y los costos para las organizaciones, Juan Carlos. Por eso, o sea, los costos para las organizaciones pueden ser mucho más altos de los que tú crees que puedes reducir en la automatización. Te voy a suspirar nomás. Último consejo que nos podías dar, Edna, por favor, y sugerencia. No te despedirnos. Mira, yo creo que lo que yo haría, pues, para los emprendedores que nos están escuchando es sencillamente puedo empezar a medir mis competencias digitales en la internet, hay muchas herramientas para eso, ¿cierto? Y empezar a trabajar en el desarrollo de la competencia digital que más necesita mi modelo de negocio. Porque no todos los modelos de negocio necesitan que los equipos tengan desarrolladas todas las competencias en el mismo nivel o en la misma proporción. Eso también es importante tenerlo claro, ¿cierto? Entonces, lo que más necesite mi organización en este momento, si soy un emprendimiento en edad temprana, quizá necesite unas competencias muy diferentes a un emprendimiento que ya está en una edad mucho más avanzada. Y las empresas, igual, las empresas tienen que empezar a medir ya la competencia digital de sus equipos, ¿cierto? Alinear esos resultados a lo que necesita la organización en este momento si están haciendo transformación digital y empezar a desarrollar, a hacer planes de desarrollo de esa competencia. Elena, muchísimas gracias por tu tiempo. No, ustedes por la invitación. Muy rica. Gracias por las preguntas que te hemos hecho, por tener la amabilidad de responder. Muchas gracias. Gracias, que pases un excelente día. Gracias. Por darse a todos por casa. Cuídate mucho, Elena. Chao.